Hola, buen día queridos estudiantes. Bienvenidos a una clase más el día de hoy. El tema de esta semana es el Perú en el contexto internacional. Recordemos que en la clase anterior estuvimos hablando el Perú en Latinoamérica. Hablábamos un poco de la situación del Perú como está actualmente y algunos organismos que de alguna manera tienen relación con nuestro país. En esta oportunidad vamos a continuar viendo en qué contexto de forma externa se encuentra el Perú y también hablaremos de algunas unidades o organizaciones de gran importancia a continuación. Hablar del Perú en el contexto internacional. Principalmente, ¿de qué estamos hablando? Hablamos de un posicionamiento internacional. Que quiere decir, este posicionamiento internacional del Perú viene dándose, viene configurándose de manera sostenida y coherente. ¿Y eso a través de qué? Todo eso viene a través de distintos gobiernos. Por ejemplo, si hablamos en los 90 el Perú se reinserta en el mundo económico y financiero. ¿Y qué pasa ahí? Se incorpora a la PET. Teniendo a partir de ahí, entonces, una especial relación con las 21 economías del Asia-Pacífico. El APEP es un organismo que está formado por un gran número de países que tiene relaciones con el nuestro. Y ya lo vamos a ver más adelante. En el nuevo milenio se firma el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Los TLC que por ahí escuchamos hablar, ¿no? El TLC. Estos TLC son firmados con 53 países. Están incorporados a la política y realidad económica de un país que decide mirar al exterior y no temer a la competencia internacional. En el 2011 se crea la Alianza del Pacífico. Fue un exitoso mecanismo de integración conformada por Kim. Hablamos de Chile, Colombia, México y Perú. Países con una visión de desarrollo que se basa principalmente en la democracia y en el libre comercio. El Perú mantiene relaciones económicas, culturales, unilaterales con todas las naciones del mundo. Encontramos la Organización Internacional del Trabajo que la conocemos como la OIT. Por eso les decía anteriormente que nuestro país mantiene este tipo de relaciones exteriores. Esta OIT es un organismo especializado de las Naciones Unidas. Corresponde a esta Organización de las Naciones Unidas por el cual es su objetivo. ¿De qué se encarga principalmente? De los asuntos relativos al trabajo y las relaciones laborales. Quiere decir que este organismo se encarga, estudia, se enfoca prácticamente en lo que es el trabajo laboral. Esta remuneración es para todos los ciudadanos. Fue fundada el 11 de abril de 1919 con el Tratado de Versailles con un doble objetivo de lograr la expansión global. Esta expansión global de los derechos de los trabajadores. hablamos de esta igualdad, ¿no? Sobre los... Esta Organización Internacional del Trabajo es aquel que el Perú es miembro desde el año de 1919. Quiere decir que desde ahí nuestro país forma parte de esta OIT. se han ratificado 76 convenios entre los cuales ocho convenios se encuentran, entre los cuales se encuentran los ocho convenientes, los convenios fundamentales. La Organización Mundial de la Salud OMS que por ahí lo hemos escuchado hablar en estos últimos años, ¿no? Lo de la pandemia. Esta Organización de la Salud se especializa en gestionar políticas de prevención, promoción, intervención a nivel mundial. En la salud hablamos de forma general. Inicialmente fue organizada por el Consejo Económico Social de las Naciones Unidas e impulsó la redacción de los primeros estatutos de esta organización. En la 74 Asamblea Mundial de la Salud que se reunieron virtualmente desde Ginebra, se eligió al Perú como un nuevo miembro de este Consejo Ejecutivo. El Perú asume esta importante responsabilidad con la convicción de seguir siendo un socio confiable y constructivo comprometido con el fortalecimiento del multirelantismo y la Organización Mundial. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura es un organismo especializado de las Naciones Unidas que se funda en 1945 con el objetivo de contribuir a la paz, a la seguridad en el mundo mediante la educación, ciencia, cultura y las comunicaciones. la conocemos como la UNESCO. Esta constitución fue firmada el 4 de noviembre de 1946 por 20 países. en 1958 se inauguró su sede principal en el distrito de París, 7 de París. Esta UNESCO, la representación en el Perú, se estableció en 1995 y trabaja conjuntamente con el Estado peruano para ofrecer asistencia técnica y contribuye ¿a qué? contribuye algo muy importante al crecimiento del país y acompañarlo en el cumplimiento de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Miren, algo muy interesante. Quiere decir que se enfrasca ahí, no ese es su objetivo principal, a que estos objetivos se cumplan. La FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Es la Agencia de las Naciones Unidas que lidera el esfuerzo internacional para poner fin al hambre. El objetivo principal es la seguridad alimentaria para todos. Garantiza un acceso regular de alimentos suficientes, buena calidad para llevar una vida activa y sana. Con más de 194 Estados miembros, la FAO trabaja en más de 130 países. Esta organización de las Naciones Unidas FAO apoya al Perú en la implementación de políticas públicas para lograr una erradicación del hambre y la educación de la pobreza. es una agencia con su sede en Nueva York y que provee ayuda humanitaria y desarrollo a niños y madres en países en desarrollo. originalmente fue creada en 1946 con el nombre de Unicef que lo conocíamos así, ¿no? En español es el Fondo de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia para ayudar a los niños en la Segunda Guerra Mundial. Este Unicef está en el Perú desde 1948 para que la exclusión, discriminación, la pobreza deje de ser factores que van a obstaculizar, van a afectar en el desarrollo de millones de niños y niñas. El Fondo Monetario Internacional es un organismo especializado en el sistema de Naciones Unidas establecidos en 1945 para poder contribuir al estímulo de un buen funcionamiento de la economía mundial con sede en Washington. El FMI cuenta con 183 Estados miembros, casi la totalidad del mundo, que debe fomentar la expansión y el crecimiento del comercio mundial. Ha trabajado con Perú proporcionando asesoramiento en materia política, asistencia, técnica, capacitación, diversos ámbitos. En el futuro, el Fondo Monetario continúa trabajando con el Perú en torno a su programación de reforma, que consiste en desafíos de movilizar recursos, fortalecer el marco fiscal. El Banco Mundial es una organización multinacional especializada en finanzas y asistencia. Su propósito es reducir la pobreza mediante préstamos de bajo interés. Hablamos de crédito sin interés a nivel bancario y apoyo económico a las naciones de desarrollo. Washington, el 24 de marzo del 2020, el director ejecutivo del Banco Mundial aprobó un préstamo para fortalecer políticas y estrategias que permitan una mayor acumulación del capital humano en el Perú, especialmente a los sectores sociales más vulnerables. La Organización Internacional de la Aviación Comercial es una agencia organizada de las Naciones Unidas que se encarga de estudiar principalmente los problemas de la aviación civil internacional y promover los reglamentos y normas únicos en la aeronáutica mundial. La dirige un consejo permanente, su sede en Canadá, cuenta con un total de 193 estados miembros que trabajan conjuntamente con la industria aeronáutica para regular la aviación civil internacional. El Perú fue elegido como miembro de este consejo de la organización. Unión Postal Internacional es un organismo especializado en las Naciones Unidas. Su objetivo es afianzar la organización y mejorar los servicios postales participen en la asistencia técnica postal que soliciten los países miembros y fomentar la colaboración internacional. La UPU fija tarifas, límites máximos, mínimos, peso, tamaños, entre otras características fundamentales. La Unión Internacional de las Telecomunicaciones Organismo especializado en las telecomunicaciones de la Organización de las Naciones Unidas UNI. ¿De qué se encarga de regular las comunicaciones a nivel internacional? Entre las distintas administraciones y empresas operadoras, su sede principal donde se encuentra, en la ciudad de Ginebra, Suiza. Ahí la encontramos principalmente y la pueden identificar como una ITU. Organización Meteorológica Mundial es una organización internacional creada en 1950, objetivos asegurar y facilitar la cooperación entre los servicios meteorológicos nacionales, promueve, unifica los instrumentos y medidas de los métodos de observación. Es un organismo que se especializa en mejorar la seguridad marítima, prevenir la contaminación marina. su sede principal es Londres, Reino Unido. Muy bien, después de haber identificado y observado cada uno de estos organismos de gran importancia que son los con los que el Perú tiene estas relaciones internacionales, culturales, económicas, políticas, son de gran importancia porque cada uno tiene un objetivo específico. Hasta aquí hemos avanzado esta semana recordemos que a través de IDUCAI estamos trabajando los temas que desarrollamos semanalmente y también algunas dudas o aclaraciones que se puedan hacer con relación a las clases asignadas. Me despido, que tengan un bonito día, gracias por su atención, hasta luego. Y no olviden seguir cumpliendo sus medidas de prevención, por favor. Recordemos que la salud está primero. Hasta luego, cuídense. Gracias. 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 Gracias.